Los puntos craniométricos constituyen referencias óseas en la superficie del cráneo, la mayoría palpables desde la superficie de la cara y la cabeza. Se utilizan para establecer la longitud de diversos diámetros útiles en la clínica y en diversas prácticas quirúrgicas y forenses. Estos puntos pueden ubicarse sobre la línea media, siendo impares, o pueden ubicarse hacia los laterales del cráneo, siendo pares. En cuanto a los puntos craniométricos pares, encontramos, desde anterior a posterior, el dacrion, punto de reunión de la sutura vertical del hueso maxilar con el hueso malagrimal, ausente en este cráneo. El punto malar, correspondiendo con la protuberancia del pómulo en la cara. El terion, punto débil del cráneo que se forma por la osificación de la fontanela esfenoidal, lugar donde se ponen en contacto los huesos. Esfenoide, frontal, parietal y la porción escamosa del temporal. Por dentro, discurre la arteria meningia media. El stefanion, convergencia de la línea temporal con la sutura frontoparietal o coronal. El gónion, que corresponde con el vértice del ángulo de la mandíbula. El glenion, en el fondo de la glena temporal. El punto yugular, correspondiendo al tubérculo yugular. Y por último, el asterion, otro punto débil del cráneo, formado por la osificación de la fontanela mastoida y donde se ponen en contacto los huesos. Parietal, occipital y la porción mastoida del temporal. En cuanto a los puntos craniométricos impares, en una vista anterior se pueden identificar El natión, punto que se encuentra en la porción más prominente del mentón. El prostión, el punto más anterior y declive del borde superior de las fosas alveolares de los dientes incisivos mediales. El naso espinal, que se encuentra en el centro de la espina nasal inferior. El nación, unión de los dos huesos nasales con el hueso frontal. La glabela, punto intermedio entre el nación y el ofrion, punto de unión de los arcos superciliares del hueso frontal. En una vista inferior observamos El vasion, que corresponde al punto más anterior del foramen magno Y el opistion, que corresponde al punto más posterior de dicho foramen En una vista superior señalamos El bregma, punto débil del cráneo formado por la osificación de la fontanela anterior Que pone en contacto a los huesos Frontal y parietal, derecho e izquierdo Y el vértex, que corresponde con el punto más alto del cráneo Lugar por donde pasa el plano limitante superior Por último, en una vista posterior Que en este cráneo se encuentra marcada por diferentes perforaciones Realizadas en diversas intervenciones quirúrgicas Identificaremos El obelión, correspondiendo al punto medio entre los dos agujeros parietales El lambda Último punto débil del cráneo Formado por la osificación de la fontanela posterior Que pone en contacto a ambos huesos parietales y al hueso occipital Y finalmente El inión Correspondiente a la protuberancia occipital externa Para finalizar Señalaremos las principales suturas cranianas Y mencionaremos Que huesos ponen en contacto Sutura coronal Une los huesos frontal y parietal Derecho e izquierdo Sutura esfeno frontal Une los huesos frontal y esfenoides Sutura esfeno parietal Une los huesos parietal y esfenoides Sutura esfeno escamosa Une el hueso esfenoides con la porción escamosa del hueso temporal Sutura escamosa Une el hueso parietal con la porción escamosa del hueso temporal Sutura parietomastoidea Une el hueso parietal con la porción mastoidea del hueso temporal Sutura lamboidea Une los huesos parietales derecho e izquierdo con el hueso occipital Y por último La sutura sagital Une ambos huesos parietales Derecho e izquierdo Otra Otra